no que hostias que coño es esto kit, frank y cordelius hostia raro eh osea los de los de pirate siempre se ponen en combo muy raro tío siempre se ha lanzado solo eh a ver si le ha ayudado eh, le ha ayudado bastante ya da por mi vida, va bastante rápido por mi vida esa ulti de hero ha sido terrorista totalmente eh osea que hacer y todo eh uno por uno y otro por otro en regga de amigos bueno, esperan que se la hace la año viene igual que tiene el juego si, 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 es la primera que va un flan en en esta partida eh la esta peleando de todo eh, la pelea, la pelea porque la esta peleando naoui, que esta haciendo que hace naoui osea, porque pelea eso si se había quitado verde aquí y encima los tres tienen ulti no tiene sentido que tarde ha salido la ulti salti amigo salió tarde osea, se han montado también tarde tonci, tonci ahora, ahora si ahora si, ahora si, ahora si ahora si, ahora si, ahora si se ha quedado la ulti bueno, yo que se, la verdad yo no se que coño estoy viendo la verdad que alguien me lo explique bueno, vamos a ver lo de pirates contra Z almeno Está cambiando el tiempo A vosotros ¿Qué coño hacen con ese gadget? ¿Qué hace con ese gadget en Rugged? Ostras, qué barbaridad Y con Hank Dios, 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 Dios Qué estoy viendo, tío Qué barbaridad Qué estoy viendo, tío Qué estoy viendo, tío Qué estoy viendo, tío El gadget de teletransportarte De Max Atención Y un Hank Hombre, si no disparas 11 amigos No da Hostia, y se la llevan, tío Yo me cago en la puta Y se la llevan, tío Qué puto sinsentido, tío No sé qué coño estoy viendo Yo, lo de pirata, a otro logo ya Buena cagada, no creo, la verdad que sí Pero es que encima todos se han llevado En plan sin querer Joder, cómo ha pillado ahí, tío Dios santísimo Toma leche Hostia, tónci Que se la está llevando Porque se... Uy, espero Qué barbaridad No sé qué coño estoy viendo Os lo juro por todo se ha grabado Va a morir en Rugged Que se pone el gadget ese Dios, qué pausa barbarizada, tío El gadget de teletransportante Del de... El de Stump Ostras Velocidad Le da Que la ulti Se puede llevar a Melody Cuando quiera, eh Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué estoy viendo, tío? Mira, ahora se han llevado a todos Pero vamos Cine Totalmente cine, tío Qué cojones Mira, ha puesto pechito Para que Salti no caiga Pero se llevan al final Todo O ver Como es lógico Pero... O sea, que me piqué Hank En un... En un screen, tío Es como insultar al rival, tío Qué barbaridad Y... Pero es que encima tengo Con ese guy también O sea, solo falta Que el genio tenga La de empujadas, tío ¿Sabes? Hostia Y se llevará en la... Bueno, 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 bueno Estoy disfrutando con el chico, eh Enrake se llevará de frente O sea, se ha transportado Justo para... Para... Para cogerla, eh Qué barbaridad Ahí si no da toncilla No se iré a ti Mira Para eso lo hace Sí, pero para eso A ver Escúchame La estrella azul central Sí, está muy bien Pero no te da la victoria Es decir En un empate sí Pero solo esa estrella Con lo que llevas con un Hank No tiene sentido De un combo de aguantar El combo de pirata No es para aguantar Ni muchísimo menos Se lleva y se coge el centro Para cuando quiere Aguantar Y quiere estar en plan Hasta el final de la partida ¿Sabes? Pero aquí es full presión Y todo el rato Presión, presión, presión Y tiene un bastón enfrente No sé cómo va a ser El pique man Pero Qué barbaridad Uy, la mano encima Uy, hostia Que se la van a llevar Que se la van a llevar 3 de 5, tío La hipercarga Se ha puesto salt Y simplemente para Molestar Para hacer un poquito más de daño Muy buena mano Buah Yo creo que más bien por eso Para cargar la mano Y que Tonsi llegue Y le dé un Un lechazo Me voy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!